Hay dos artículos que se han publicado en Cibercuba, hagan como la China y suscríbanse al canal de YouTube, dale a la campanita, que están bien fuertes sobre la situación de los presos políticos y es algo que es como la tarea pendiente de la dictadura, que tiene que hacer algo ante las presiones de nosotros. La oposición que a la vez ha recibido presiones, sigue recibiendo presiones hasta del propio Papa, que pidió la liberación a través de un enviado a La Habana a ver a Díaz-Canel. Aquí hay este artículo de Cibercuba, dice lo siguiente, inmovilistas apuestan por privar de nacionalidad cubana a los presos políticos. Esto, desde que lo vi, Ana, te lo comenté, cuando yo veo, esto quiere decir que, por ejemplo, los dinosaurios de los históricos, digamos, los históricos de la sierra y todo esto, los generales, digamos, los más férreos y por supuesto Canel y compañía, porque aunque digan que Canel es reformista, él ha dicho por tipo oposiva que es continuidad. Él no ha dicho nada de reforma, ni ha hecho esta reforma. O sea, todo lo que ha hecho ha sido para empeorar toda la situación, como mismo hacían Fidel y Raúl. Así que ahí yo no creo que él sea de los que quiere cambiar, realmente. Dicen que apuestan por privar de nacionalidad cubana a los presos políticos. Esto me saltó las alarmas inmediatamente y me da la impresión de que los van a soltar dentro de Cuba. Porque, ¿por qué razón tú le vas a querer quitar la nacionalidad a los presos políticos? Si tú los vas a desterrar. Pero bueno, ahí están poniendo, ahí están poniendo que, digamos, quieren seguir el ejemplo Nicaragua. ¿Qué fue lo que hizo Nicaragua? Nicaragua hizo una expulsión masiva de más de 200 presos. Y les quita la nacionalidad para que no puedan regresar. ¿Entiendes? Y para que tampoco tengan, date cuenta que eso te quitan el derecho a estar en la vida pública, en la vida política. Porque si tú, te quitan tu nacionalidad y ellos mañana, vamos a suponer, abren y dicen, ay, vamos a estar abiertos a la oposición. Vamos a suponer que el régimen mañana dice, voy a instaurar la C40. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que todos los exiliados, ninguno tenemos derecho al voto. Ni al voto. No tenemos derecho al voto, no tenemos derecho a presentarnos en partidos políticos a elecciones. Y por supuesto, a la gente que tú le quites la nacionalidad, tampoco. Es correcto. Y el régimen no tiene que pensar como los de la C40, que dicen, nosotros vamos a reformar ese pequeño cápite, lo vamos a quitar, no lo vamos a aplicar, tal, tal. No, el régimen se sienta ahí y dice, no, este es la C40, no es la que ustedes darían. Tal cual. Y ahí sí nos meten en cambio a fraude hasta aquí. Es correcto. Y después que tanto se ha hablado C40, 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 en Cuba todo el mundo, ay, mira, la C40, libertad, se instauró, y están todos los comunistas, quedan todos los comunistas en el poder. Empresarios, millonarios, mafiosos. Por eso esta noticia me encendió todas las alarmas. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Dice, el sector duro del tardocastrismo apuesta por desterrar... ¿Quién escribió esto, por Dios? Carlos Cabrera, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer, mi amor? No hay que verlo. Ya yo cuando veo eso, se sabe que es Carlos Cabrera. Pero bueno, vamos a ver. Lo que dice esto no es lo que dice. Hay que ver, ahora... A ver, el sector duro apuesta por desterrar y privar de la nacionalidad cubana a los presos políticos. Reveló una funcionaria del gobierno de La Habana. Este es el tipo que se pasa la vida hablando con funcionarios del gobierno de La Habana. O sea, con castristas que le dan las primicias a él. Es como si de Cuba fuera el granma en el exilio, ¿no? Porque ellos al granma no le pueden dar esas declaraciones. Y así es como cuelan las bolas. Yo eso lo aprendí con Juan Manuel Cabo, que me enseñó cómo funcionaba en eso. Y Juan siempre ha sido muy listo. Y cuando le dicen, mira, coge esto, esto es una exclusiva, dice, no, no te lo voy a permitir, no te lo dejo pasar. Entonces, así es como hacen ellos. Sientan a un tonto útil, que es un vínculo útil, como vimos cuando hicimos el programa este Sobrana Belén y los tipos de espías, etcétera, etcétera. Y simplemente sirven para decir su discurso. ¿Tú me entiendes? Se ponen una de cal y diez de arena, por decirlo así de alguna manera. Entonces, eso de que siempre tengo un arte funcionario y yo tengo un contacto en el más allá, es simplemente que sin queriendo, sin querer, estoy siendo buena el día de hoy, pues CBQ se convierte en un adminículo para difundir ese tipo de información que el castrismo quiere. Entonces, por supuesto, vamos a leer esto con lupa, para ver qué es lo que se puede extraer de esto. Exactamente. Vamos allá y recordando, vamos a ir a con carmadisigns.com, mi gente, a comprar los pullovers, nunca mejor dicho, de No al diálogo, de Díaz Canel, ya tú sabes, etcétera, etcétera, porque hoy más que nunca hace falta el link que lo dejamos en la transmisión, en la descripción de la transmisión, ¿ok? Vamos a ver qué más dice el artículo de CiberCuba y déjame detener la pantalla para que nos vean a nosotros. Déjame ver aquí qué más dice. Dice, un grupo de compañeros, entre comillas, dice que informó esta persona del funcionario castrista, no es birro, vio con simpatía la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a presos políticos a Estados Unidos y privar a una parte de su nacionalidad. El ala moderada se opuso a la tesis de los dinosaurios y recordó que no se priva a nadie de la nacionalidad cubana, aunque renuncie a ella por diferentes motivos. Párate. Qué buena es el ala moderada del castrismo. ¡Ay, ven, mi amado cosita! Déjame abrazarte, peluche. Tenemos una musiquita romántica esa que pone Sandy Zapiraín. Una musiquilla romántica, baby. Pronto, pronto, se siguen apoyando nuestros patrocinadores, pronto tenemos aquí musiquita. Tú vas a ver, señor mío, señor santo mío. Tú estás escuchando lo que yo escuché. El ala moderada está aquí para ti, para servirte. El castrismo moderado que te reprime y tiró tiros en la esquina de Toyo, ese es el futuro, mi amor. El mismo que le tiró el tiro a la hierra, a la persona aquí que le abrió el estómago a que aquí, esa ala moderada está preocupada por ti. No se te olvide, ¿ok? No se te olvide. Vota por el ala moderada del Partido Comunista. Porque acabamos de poner la C40. Modernamente. Sí, sí. Hay que joder. Por favor, hay que joderse. ¿Qué más dice esa cosa? Dice que la persona esta le dice, no es política de nuestro gobierno privar a ningún cubano de su nacionalidad, incluso en aquellos casos que renuncien a ellas por diferentes motivos. Ay, caramba. Ay, hay algún. Ay, mi lío. Mi lío estaba enfermita, se está mejorando ahora con esos fríos de los New Yorkers. Ahí va, se me trabó. Se me trabó. Me trabó. ¿Qué pasó? Levanta las manos, levanta las manos. Levanta las manos, mira. Espera, cascarilla. ¿Dónde está mi cascarilla? ¿Dónde está? Oye, es que me ahogo de ver esto. Yo sé, yo sé. ¿Me ahogas de ver esto? Me ahogo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué ella dice eso? Date cuenta que en Cuba tú no pierdes efectivamente la nacionalidad ni aunque renuncies a ella. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes que pagar pasaporte. Tienes que pagar pasaporte. Y tú tienes que pagar trámites. Y como tú no pierdes tu nacionalidad ni aunque renuncies a ella. Tú siempre estás bajo la bota castrista y bajo la jurisdicción castrista. Es por eso que no la pierdes. Entonces, esa ala moderada que está abogando para que no quiten la nacionalidad, lo que estás pensando en el money y en el control que tienes sobre los cubanos aún cuando se van de Cuba. Precisamente porque no perdemos la nacionalidad cubana y siempre que estás en suelo cubano, sea embajada o sea Cuba, usted siempre pierde la nacionalidad extranjera y por tanto Estados Unidos no puede hacer nada por ti si eres ciudadano americano. España no puede hacer nada por ti si eres ciudadano español. Por eso tú no pierdes la nacionalidad cubana ni aunque renuncies a ella porque en suelo cubano usted es cubano y se atiene a las leyes de la dictadura. Entonces, esa ala moderada no es moderada ni piu. Es así mismo. Y es curioso como ellos han vendido esto de eso mismo que han hecho con el pasaporte, con la imposibilidad de renunciar a eso. Que en realidad no sería renunciar a la ciudadanía, a Cuba, a ser cubano, sino a renunciar a estar bajo su mando y su control, ¿verdad? Ellos lo han vendido como algo bueno, que eso es algo bueno que lo han hecho, que eso es para que los cubanos tengan conexión. Mentira, mentira. Entonces, sí, hay que leer entre líneas, señor Carlos Cabrera. No sé, periodismo un poquito más agudito que el Granma no te enseñó nada, ¿no? No, no, no. Esta era periodista de Granma, obviamente, ¿verdad? Yo pienso que sigue siendo periodista de Granma, es mi opinión, lo siento mucho, pero cada vez que, fíjate que cada vez que digo, ¿y esto quién lo escribió? Carlos. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Bailamos, bailamos. Bueno, déjame ver más, déjame compartir para mirar la pantalla, para que todo el mundo vea la pantalla. Un momentico. Dice, pero ambas facciones, la moderada y los dinosaurios, coinciden en la conveniencia de desterrar a presos políticos, debido a que son personas instigadas por Estados Unidos y otros gobiernos. Ay, qué bello. Sí, claro, a ellos les importa. Eso sí, es verdad, quieren, no debido a que, sino que quieren desterrar a los presos políticos. Y yo insisto en que si hoy por hoy esos presos políticos no están fuera del país, es porque muchos de ellos no han aceptado ese canje, esa salida, ¿ok? Ahora se supone que están empezando a negociar con embajadas de otros países, ahora lo vamos a ver también para ellos. Bueno, sigo y me paras cuando quiera, ¿vale? Dice, desde 1979, cuando Fidel Castro amnistió a 3.600 presos políticos, ¿ustedes están oyendo? En 1979, Fidel Castro amnistió a 3.600 presos políticos. Ana, esto para mí es clave. A mí también. Yo cuando lo leí, es de las cosas que tengo apuntadas aquí como para señalar del artículo. Súper clave. Mira la cantidad de presos. Yo no sabía qué era esa cantidad. Yo no sabía. Y siguió la dictadura. Le dio amnistía, ahora me dices tu ángulo, a mí lo que yo vi es que le dio amnistía a esos 3.600 presos, que claro, son los presos que se cogen a principios del castrismo. Son los presos que cogen el 59, en el 60, pasan 20 años y no sé cuántos años en prisión. Y explantados, son los explantados. Explantados. Y los sacaron a todos en masa para afuera, por supuesto, sin poder regresar. Ven, venga acá, venga acá. Sin poder regresar, gracias. Y por eso es que se demoró mucho en saber, déjame, porque me emociona el tema. Por eso es que se demora tanto en saberse lo que pasó. Todo lo que pasaba en Cuba. Fíjense que estamos hablando del año 76, déjame, parece un logro de hacerle idea. Y estamos hablando de que esa es la época donde estaba Pinochet en el poder. Hay un libro muy bueno sobre la dictadura de Allende, pero que por supuesto, tengo caso de Pinochet, que es un libro que a mí me, extraordinario, se me olvida el nombre, lo voy a traer en estos días para que sepan y lo busquen. Y en el libro, por ejemplo, hablaban de cómo la dictadura de Pinochet, que se ha criticado tanto, que es una dictadura, en mi opinión, lo es de punta a cabo, pero que tuvo menos no sé cuántos muertos y no sé cuántos menos presos políticos. Y estaba la dictadura cubana andando al mismo tiempo de la de Pinochet. Sin embargo, eso no se sabía. No se sabía y nadie hablaba de Cuba en una dictadura, mientras Pinochet estaba siendo repudiado por todos los organismos internacionales alrededor del mundo. Ok, que sucedía también, es que eso no se supo hasta que estos 3.600 presos salieran. Es una cosa importante señalar, pero lo otro es la cantidad. Y ahora tú me vas a decir, Liu, lo que tú ves. Y a mí lo que me llama la atención es que esa cantidad sale, pero salen sin posibilidad de regreso. Y fíjate qué es lo que ellos quieren hacer. Y lo voy a conectar, sígueme, Liu, para que veas si lo logras ahí. Que ayer dijimos, los presos, por los que están en prisión, no han aceptado el destierro. Ellos, los presos, al decir que no quieren ser moneda de cambio, les ponen un apretón a la dictadura. La dictadura no tiene con qué negociar para que Biden le acaba de dar lo que ellos necesitan. Necesitan, ¿verdad que sí? Pero al mismo tiempo no los quieren soltar para las calles. Porque si los soltan para las calles, la reserva de dignidad, pues lo que se va a armar es el sacabó. ¿Entiendes? Bye, ¿no? Entonces, mira toda esa encrocijada como este. Entonces, ahora sacan esta bola. De que quieren hacer lo mismo que con Nicaragua. Y lo que hicieron para Nicaragua es sacarlos a todos. ¡Chum! Sin posibilidad de regreso de ningún tipo. Eso es muy importante. Ese detalle es muy importante. Ahora me doy cuenta que es eso. Es para que no regresen, porque si no tendrían 3.000 Omaras, Ruiz y Urquiola. Es que le cuesta. ¿Lo viste, verdad? Yes, ahora sí lo vi. Ahora sí lo vi. Y hay el otro ángulo que veo con respecto a los 3.600 presos políticos que soltó Fidel Castro. Es algo, mi gente. Si él soltó en el 79 3.600 presos políticos, nosotros podemos lograr la libertad de 1.077. No puede ser 5, 3, 2, 25, 89. No. El número es 1.077. Ese es el número. Entonces, que no te parezca mucho, que no te parezca mucho que la dictadura no puede ceder a la libertad de los presos políticos incondicionalmente. Lo que pasa es que hay que presionar, seguir presionando. No me hables de nacionalidad, de destierro, de nada. Para la calle. Y presionemos a la Unión Europea para que pida que sea incondicional y para la calle dentro de Cuba. Y presionemos a la administración Biden para que pida que sea incondicional y para la calle dentro de Cuba. Para que hagan lo que hagan, no recaiga. Y en esto, con mi querido Alex discrepo, no puede recaer nuestra rabia con el preso que cede y que sale. No. Son los gobiernos, es el Papa, es el Parlamento, es la administración Biden y la dictadura. Todos negociando con el reo que se está muriendo de hambre y de asco y de sarna dentro de la cárcel. De acuerdo. Y que yo sé positivamente que si ellos se plantan y dicen no salgo, los van a sacar para dentro de Cuba. Esto, ténganlo por seguro. Si ustedes se plantan, si los presos políticos cubanos se plantan y dicen no voy al destierro, los van a soltar dentro. Porque eso fue lo que pasó con los 75. Que los que salieron, salieron. Y los que se plantaron, los tuvieron que sacar para dentro de Cuba. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Muy presente. Ok. No sé, ¿dónde está Dania? ¿Me pasamos el link? ¿Todavía algo más? ¿Le pasamos el link? Sí, sí, pasale el link para que vaya entrando. Pero no se lo habíamos pasado, ¿no? No, no se lo habíamos pasado. No se lo habíamos pasado. Otra cosa interesante de los 3.600 es la cantidad. Ahí vemos la cantidad de personas que desde el minuto cero pelearon contra la dictadura. Solo como otro detalle. Que vuelva a tirar abajo todo ese mito de que no se ha hecho nada, Dania. Te mandamos el link. Chica, muy interesante eso. Creo que con eso se toca todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Todo lo que hemos estado conversando. Y yo creo, por eso insisto, de que están en una encrucijada bastante fuerte, bastante fuerte, donde esa inmovilidad del que habla este artículo no viene para mí de ningún sector de ningún lado. No viene de los dinosaurios. No, no, para nada. Viene del único sector que hay, que es el sector de la dictadura, es el sector de Villas Canelas, es el sector de la piña pelada. Ese es el único sector que hay. Mira qué interesante esto que dice Ana. Perdón. En el segundo semestre de 2022, las autoridades cubanas promovieron el destierro de Michael Oksorbo, Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara a los Estados Unidos. Mediante la fórmula de licencia extrapenal. Pero presiones excesivas de la seguridad del Estado contra ambos reos echaron por tierra los esfuerzos norteamericanos y europeos. Aquí hay una de esas líneas que vale que todo el artículo mierdero que ha escrito este hombre. Presiones excesivas de la seguridad del Estado contra Michael Oksorbo y contra Luis Manuel Otero Alcántara. Esas presiones excesivas han significado que Michael y Luis estaban dispuestos a salir hasta que ellos se sentaron ahí a pedirles Villas y Castillas. A pedirles cuando salga vas a apoyar el diálogo y cuando salga vas a bajar contra Taola y cuando salga vas contra Rosa María Payá y contra los Urquiola. Y cuando salga vas a aprobar que haya cambio de fraude y elecciones con la dictadura. Y una y otra vez me quito el sombrero. Hasta el día en que Luis Manuel y cualquier preso político no salga diciendo yo apodo las elecciones con la dictadura. Hasta ese día los voy a estar defendiendo. Porque para mí hoy estas personas están plantadas y no ceden. Y a lo mejor lo que le han pedido no ha sido a ese extremo. Ha sido sencillamente, aunque dice grandes presiones, presiones excesivas. Le han pedido que informen, ¿verdad? Que sean informantes, que además sigan, que sean agentes directamente, que sigan las instrucciones de ellos, que hagan los performances que ellos dicen, que hagan las declaraciones que ellos dicen, que se junten con personas y den informaciones. Esas presiones excesivas son exigencias que la seguridad del Estado tiene para Luis Manuel Otero Alcántara y para Michael Osorbo. Para que se conviertan en agentes de la seguridad del Estado. Por eso es muy importante destacar que no han pactado. Si no están fuera, no han pactado. Y aún cuando salgan, hasta que no me hablen a favor de la dictadura, voy a darles el beneficio de la duda. Porque si ellos están hoy por hoy presos todavía, después de meses que el Departamento de Estado ha anunciado que iban a salir, en círculos internos, es sencillamente porque no han pactado. Lo que ellos quieren, lo que le están pidiendo. No lo han hecho. Este pedazo es muy, muy, muy importante. Esa oración que ese hombre ha puesto ahí. Dice, el calendario pactado con Estados Unidos y gobiernos de la Unión Europea y el Vaticano, para que La Habana libere a los presos políticos en su mayoría manifestantes del 11J, acumula un retraso de más de un mes, debido a discrepancias internas, y provocó una reacción de la santa sede, restandole importancia a la fórmula legal que se use y advirtiendo que esos jóvenes deben estar en sus casas. La dictadura guarda silencio, porque Carlos Manuel insiste en llamarle, Carlos Manuel no, Carlos whatever, el gobierno cubano, que no es el gobierno, la dictadura guarda silencio sobre el proceso de escarcelación y su demanda de ser sacado de la lista de países patrocinadores del terrorismo que apoyan a Colombia, Brasil, México y Argentina. Parece que ellos están pidiéndole a Biden que los saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo. A cambio de los presos. A cambio de los presos. Por eso es tan importante que nosotros pidamos que sean todos los presos. No son 50, 60, 70, 80, 200. No, son 1.077. ¿Tú no quieres salir de la lista de patrocinadores del terrorismo? Deja de ser terrorista. Y vemos que se puede. Y vemos que se pudo. Si se pudo en el pasado 3.600, lo que Liu quería acotar y señalar, me parece vital, pues se pueden soltar todos en masa. O uno, o todos, o ninguno. Como se podría decir, por decir de alguna manera. Porque cedemos por dos y cambiamos una cosa tan grande como es quitar a el castrismo de la lista de países terroristas que aquí ya hemos conversado en un taller de vueltas de forma ampliada todo lo que significaría, el beneficio que significaría para la dictadura salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues por dos presos no vale la pena. Ni todos los demás chiquillos, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, sí, tenemos en nuestras manos hacer la presión y si los presos lo están haciendo desde dentro de las cárceles Liu, pues nosotros nos compete hacerlo más duro y más fuerte estando en un territorio, digamos, mucho más libre, por supuesto, libre. Un territorio libre donde podamos operar con más facilidad.